El amor simplemente es comprensivo, es servicial, no tiene envidia, no es presumido, ni se envanece, no es grosero, ni egoísta, no se irrita, ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. Que así sea el amor que ustedes se tienen a Abraham y Monserrat, que no haya límites en el amor, en la entrega, en el servicio, en el esfuerzo, en el cansancio, que no haya límites, que todo se haga por amor. Monserrat, recibe este anillo como signo de mi amor. Y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Abraham, recibe este anillo como signo de mi amor, y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.